Después de participar en la fase regular, únicamente seis equipos clasificaron a la fiesta grande del Rey de los Deportes del Torneo Periodistas Deportivos en la primera fuerza intermedia de la Liga Regional de Béisbol de aficionados Eduardo Vasconcelos, encabezados por los Coyotes de Santa María. El presidente de la Liga, Jesús Cervantes Ramírez, destacó que los tres equipos que ganen en esta primera ronda y el mejor perdedor calificarán a la siguiente fase del certamen. De esta manera, Coyotes de Santa María, líder del torneo regular, este sábado visitará a los camperos de San Sebastián. En otro cotejo, la Escuela de San José se medirá ante los chefs de la galera que dirigen Gabriel Martínez y Jaime Rodríguez Orozco. Por último, el equipo Barbas de Felipe Díaz Contreras se enfrentará ante Sports Center. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.